Miguel Orlando Jorge Beltré tiene 75 años, de los cuales dedicó más de 40 a la enseñanza de la educación física, además de ser veterano guerrillero de abril de 1965 y profesor de educación física de varias generaciones de estudiantes en los colegios y liceos de esta localidad, así como en la Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago, nos cuenta todo lo que hace para poder sobrevivir luego de que padece de una terrible enfermedad que acaba con su vida. Tengo unos 10, 12 días ingresado con una neumonía, he hecho un quebranto muy fuerte y el diagnóstico que me ha dado mi médico es ese. Afirma que no puede trabajar, por lo que solicita al gobierno el aumento de su pequeña pensión, ya que solo en medicamentos tiene que invertir más de 50 mil pesos. Tengo un gasto fijo de aproximadamente 45 a 50 mil pesos mensuales, solamente en los medicamentos, el tratamiento fijo que tengo. A respecto al presidente de la Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Escritos de la provincia de Espallata, Prat del Mepe, Claudio González, motiva a los ciudadanos a que aporten para que Miguel Beltré pueda seguir viviendo. Que le aumentemos la pensión que tiene, que se le busque una pensión mayor para que él tenga una mejor vida. Y entre todos los comunicadores, llamo a mis compañeros comunicadores, si hay que hacer un maratón por Miguelito, si hay que hacer algo por él, hay que hacerlo. Para cualquier aporte a Miguel Orlando Jorge Beltré, pueden hacerlo a través del número de cuenta 60-040-8549 del Banco de Reservas. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.